¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles, porque luego me dicen que por qué no digo el Robles, bueno, soy Mariana Robles, y pues como siempre muy contenta y muy emocionada de estar una noche más con todos ustedes. Por aquí mi justiciera anda muy, muy tapada. Nunca la había visto así. No, es que tengo que tapar mi punto G. Ah, ya va a empezar. Porque, pues, es que hace tanto, mire, sí, se me, hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Soy la justiciera punto G. Siempre dice la justiciera y se le olvida el punto G. Lo que pasa es que hace mucho frío y así como se me enfría mi nariz, también se me enfría el punto G. Oiga, mi justiciera tiene que controlarse porque hoy tenemos visita pequeñita en este, en esta cabina. Está bien, pero. Oiga, bueno, no me puedo controlar, pero yo, yo con mucho frío y usted con todo un rosal cabida en su blusa. Ya sé. Me fui corriendo a buscar estas flores y usted cargada de rosas. Para que combinara, claro, con mi, con mi linda blusa. Eh. Este, muchas gracias por, por, por luego, por aflorearme tanto con estas flores tan hermosas. Pues sí, bueno, para que nos hagan juego a todas nosotras. En verdad, mi justiciera. Oigan, quiero, quiero. Si usted no dice Robles, por favor, diga punto G. Quiero hacer un anuncio porque me acaba de llegar por aquí, eh, invitación a la obra, ay, perdón, perdón, déjenme poner aquí, este, Lutero, el criado de Dios, es un monólogo basado en la obra de teatro homónima de Francisco Prieto, con Samuel Gallegos y bajo la dirección de Gregorio Reséndiz. Esto se va a presentar sábado tres, diez, diecisiete y veinticuatro de febrero a las siete PM en Cerrada de la Loma treinta y cinco Lomas de San Angelín. Le repito, Lutero, el criado de Dios, sábado tres, diez, diecisiete y veinticuatro de febrero a las siete de la tarde en Cerrada de la Loma treinta y cinco Lomas de San Angelín. Por ahí los esperan con donativo de cien pesos para que se den una vuelta, eh, que seguramente van, la van a disfrutar mucho. Sí, sobre todo hablando de Lutero y hablando de la iglesia. Y hablando de la iglesia. Claro. Habrá que ver, ¿verdad? Es sensacional porque además, bueno, lo han querido tapar y lo han tapado a través de los tiempos. Así es. Porque él tenía muchas verdades y no les convenía a la iglesia. Ay, justicia. Pues vamos a ver la obra. Vamos a ver la obra. Vamos a ver. Vamos. A todos ustedes. Oigan, por otro lado, quiero mandarle muchísimos saludos a Eduardo González Zarate, que siempre me pone cosas muy lindas en Facebook y en Instagram y en Twitter y demás. Un besote. Eduardo, muchas gracias por siempre seguirme, pero sobre todo por todas las flores que me echas, que me dan mucho ánimo. Pues sí, ahí están en la blusa. Aquí están. Todas las flores que le echas, ahí están en la blusa. Aquí las traigo reflejadas. No, un besote, Eduardo. Y bueno, pues les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, Yusiri. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, Yusiri. Coach y pues sobre todo enfocada en constelaciones. Bienvenida, Yusiri. Bienvenida, Yusiri. Muchas gracias. Muchos del coacheo. Pues mira, todo empieza con una, con un amor entrañable a los caballos, porque... Ah, bueno, sí, es que es, es este coach, es coaching con caballos y haces también constelaciones. Exacto, soy coach y aparte hago constelaciones asistidas con caballos. ¿Tú estudiaste qué? ¿Tú eres psicóloga? No. Yo soy administrada de empresas, toda la vida estuve en, en contacto con empresas y, y trabajando en marketing y haciendo cosas, pues, nada que ver con esto. Pero la vida te mueve, la vida te coloca en donde menos te lo esperas. Claro. Y bueno. Es que los caminos de la vida. Ah, no, ¿verdad? Y aparte. Bueno, ella se sabe muy bien esa canción. Y me, y mi pasión de toda mi vida han sido los caballos. Entonces, alguna vez. O sea, de chiquita montabas y así, o tenías caballos o algo. Pues no, toda mi vida quise montar, pero mis papás no me dejaban porque decían que era muy peligroso. Y yo siempre que pasaba por un lípico que, por donde vivía, yo pasaba y babeaba, ¿no? Y nunca, nunca se me hizo hasta que me fui a vivir fuera de México y en Panamá empecé a montar. Entonces, por fin logré y empecé a competir y empecé en mi contacto real con los caballos, aunque mi pasión fue de toda la vida. Después, pues, ya nacieron mis hijas y, pues, dejé de montar y así. Y la vida me alejó un poco de los caballos. Pero bueno, en mi corazón siempre estaban. Me puse a trabajar, hice una maestría en marketing, estudié otra vez en contacto con empresas. Entonces, nada que ver en ese entonces, en ese momento. No, pero yo siempre dije, ¿qué puede haber más maravilloso que toda la vida trabajar con caballos? Ese era mi pensamiento, ¿no? Y una vez en un networking, estando en Madrid, me dijeron, presentándome y todo, me dice una chica, yo hago coaching con empresas con caballos. Y a mí se me saltaron los ojos y yo dije, ¿cómo? Puede haber algo tan perfecto trabajar con empresas, pero con caballos. Ajá. Y ahí nace esa, esa inquietud en mí, me vengo a México y empiezo a buscar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y dónde encuentras? Pues aquí en México me certifique como coach, asistido con caballos en la MECAC y, y de ahí empieza el coaching, ¿no? O sea, sí hay aquí en México. Sí, sí hay. Como, como para estudiar y para... Ajá. Y hay otras, este, hay unas escuelas y certificadoras internacionales que vienen a México a certificar o te puedes ir al extranjero a certificar. Son pocas porque no es un... No es muy común. No. Porque es otro tipo de trabajo. Es una herramienta. Sí, es algo nuevo. O sea, no se usan con ellos generalmente, bueno, son las personas o son los actores o, bueno, somos personas. Aparte el coaching no es, ¿qué tiene? ¿De 15 años para acá que se ha puesto como de moda? Claro. ¿No? Y siempre se hace de una forma o en aulas o se hace al aire libre con algún tipo de dinámicas y de cosas, pero al hacerlo con caballos sacas a la gente de total confort. Ajá. O de total, eh, lo, lo, lo contactas con realmente con la tierra. Con la naturaleza. Con la naturaleza, con... Porque si te llevan, por ejemplo, yo he visto unos coaches muy padres donde van y se cuelgan, este, pasan por los árboles y se cuelgan y se... Que es trabajo en equipo, que hacen cosas de ese tipo, pero al final es humano con humano. Claro. O humano contra humano que es contra ti mismo, ¿no? Ok. Pero cuando te enfrentas a un animal tan poderoso como es un caballo, es otra cosa. Sí, claro. ¿Cómo es ese desarrollo? A ver, ¿me lo puedes explicar? En cuanto a lo que es coaching, porque las constelaciones con caballos es otra cosa. A ver, ¿qué es coaching? Exacto. Era lo que le iba a decir. Vamos a un pequeño corte. Bueno. Para... Y ahorita nos va a explicar. Porque es muy interesante. Específicamente. ¿Qué es coaching y qué es constelar? Ok. ¿Sale? En nuestras redes sociales, Mi Justicera. En Facebook, Telocas Enamoradas. Y en Twitter, arroba Enamoradas TV. ¿Y dónde te pueden encontrar? En Facebook, también como Yuciri Garfias. Yuciri Garfias. ¿Y tienes algún teléfono donde te pueden encontrar? Sí, 5566109477. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con esto del coaching y constelaciones, constelaciones con caballos. Regresamos de volada. Regresamos de volada. Regresamos de volada. Coaching y Constelaciones con Caballos. Y bueno, primero explícanos qué es el coaching. Bueno, el coaching es un acompañamiento para un desarrollo personal o profesional. Es ir desarrollando habilidades, potenciando cosas que tú quieras desarrollar o viendo áreas de oportunidad para las mejoras. Entonces, en empresa o profesionales que quieren un desarrollo de otra manera, pues les proponemos un coaching con caballos para sus empresas. Entonces, vienen, los sacamos de su área, los sacamos del ambiente, si se puede de la ciudad y los llevamos a un área donde están totalmente expuestos a quién sabe qué. Entonces, claro, porque aparte hay gente que vive toda su vida dentro de la oficina, ¿no? Ah, sí, no tiene. Llega siete de la mañana y sale diez de la noche y a veces trabaja también fin de semana. Entonces, no tiene estos encuentros, como dices, con la naturaleza, no tiene estos encuentros, mucho menos con caballos. No tienen los encuentros con ellos mismos. No tienen encuentros. O sea, con ellos mismos es tener una introspección, ir a ver una película. Inmerso y tan metido en el tema del día a día y en la rutina que, pues, está padrísimo. Porque, digo, el tipo de coacheo que yo conozco de lo que hemos hablado a veces en otros programas es precisamente que van a la empresa y hacen como estos temas de, ¿sabes? Ejercicios y demás. Dinámicas y cosas así. Y esto está bien padre porque, pues, te sales de tu empresa, vas a otra área completamente a disfrutar otro tema totalmente distinto a lo que vives día a día y entonces te encuentras con caballos. ¿Y qué pasa? Y entonces les ponemos dinámicas donde tienen que interactuar con los caballos y trabajar ciertas áreas que los líderes de equipo o los directivos nos piden. Por ejemplo, un trabajo en equipo, ¿no? Cuando ves que tu equipo, pues, nomás no jala parejo. Que no hacen, ajá. Entonces los ponemos a trabajar cosas con los caballos para ver cómo se mueve. ¿En dónde está la falla? Ah, mira, ahí están. Ahí están las imágenes. Ve, qué bonito. No te, te voy a, te voy a, también te voy a mandar muchas más, eh, donde se ve el equipo. Ajá. Cómo se ve trabajando el equipo. O sea, a ver, entran todos juntos. Todos juntos y trabajamos. Si son 20 personas, las metes todas juntas al, al, este, ¿cómo se llama? El, ¿qué? Al picadero o al corral. Al corral, ajá. Y entonces los metes y empiezas a hacer dinámicas y les dices, a ver, tu meta es esta y tú tienes que lograr esto en tanto tiempo de esta manera. Por ejemplo, algo como muy específico. Algo como muy específico. Muy concreto. Bueno, vas a tomar a los caballos y entre todos tienen que lograr, sin tocar y sin hablar, llevarlos de un lado de la pista a otro. ¿Y se puede? Ese es el reto. Ver cómo interactúan con los caballos. ¿Has dicho sin hablarles al animal y sin tocar? No, sin hablarse entre ellos. Ajá. Y sin tocar a los caballos. Pero, pero sí le puedes hablar al animal. Pero no puedes hablar porque está prohibido. O sea, en esa dinámica yo, por ejemplo, les pongo, no pueden hablar entre ustedes y no pueden tocar a los caballos. Y tienen que llevar de la esquina derecha a la izquierda a todos los caballos. Ah, bueno, le das un azúcar. Así me pongo miel en la mano. Así hago, así hago yo frecuentemente con los hombres. Ay, mi justicia, yo sabía que algo de esto iba a decir. No los toco ni me tocan, ni hablamos. Pero los llevas a donde quieres. Pero los llevo a donde quiero, sí, hay que darles un poquito de dulce, claro. La miel, la miel es lo que es. Eso es lo importante. Pues ahí viene la creatividad. Ajá. Ahí entra la creatividad y es padrísimo porque empieza la gente a decir, ¿qué hago? ¿No? Y mucha gente se sale, va por manzanas, va, agarra pasto, va y otros agarran y su chamarra y empiezan a moverlos. Y empiezas a saber muchas cosas y empiezas a identificar, por ejemplo, quién no se mueve, quién es el líder del equipo. Sí, quién piensa rápido, quién no, quién desarrolla la acción. Quién se sabe, claro. Y entonces empiezas y yo como codificadora empiezo a ver qué es lo que está pasando. Qué es lo que está pasando. Claro. Y empiezo a ver. ¿Y el caballo qué? ¿Cómo reacciona el caballo? Ese es el secreto. El caballo es el detonante de todo esto. Es el que nos va a decir, es como tu reflejo. Ok. Entonces, si tú dices, no, yo soy muy cool. O sea, yo soy el líder del equipo. Y yo no, yo no, yo no, yo no. Y de repente llegas con el caballo y lo quieres jalar y no se mueve. Eso te dice muchas cosas. Porque el animal está sintiendo la energía de la persona. Así es. Que no es lo suficientemente positiva. Y poderosa y líder. ¿No se te han parado de manos en algún momento? Claro. Mira, generalmente tenemos caballos muy, muy nobles, pero precisamente la energía de la gente es la que mueve a los caballos. Claro, claro. Eso es lo interesante de todo esto y lo que nosotros vemos. Y luego cuando se los hacemos ver, ven su reflejo. Híjole. La reflexión es muy fuerte porque ellos lo ven. O sea, no es tanto como en otros lados que tú les haces ver, que tú les dices. Ellos lo ven solitos. Cuando le dices, ¿por qué no lo pudiste mover? Es que no quiere porque no sé qué. Sí, siempre la excusa, ¿no? Él es que. No quiere o no quieres. Claro. No puede o no puedes. Sí, porque tienen tanta soberbia y tanto ego a lo que te referías antes, ¿no? Que eso no les permite, no les permite socializarse con el animal. Y no te relacionas. Entonces, el caballo es un animal gregario. Es un animal de manada. Es un animal presa. Por lo tanto, es muy alerta. Es muy sensible. Muy sensible. Porque de ello depende su vida. Entonces, si algo en el sistema, en su manada que integran caballos y personas, en ese momento, si algo no está bien, ellos lo sienten. Entonces, empiezan a sentirse incómodos. Ahí hay un tema similar. O sea, los seres humanos somos manada. Así es. Así, así. Sí, nos manejamos en sociedad, nos manejamos en familia, nos manejamos. Vienes para atrás y cómo hacían para conseguir la edad de piedra, para conseguir el alimento, para... O sea, éramos manada. Seguimos. Entonces, hay una interrelación con el animal. Totalmente. Y entonces, en una empresa, es una manada. Dentro de los animales, pues el caballo, así como los perros, los gatos, son como los animales domesticables, son los que han tenido como más contacto con el ser humano. Claro, y el caballo, bueno, se ha domesticado, pero realmente es un animal que, pues, cuando vive libre, pues vive... Libre. Libre y aparte en manada y con líder. Claro. En el momento de que no hay un líder, ¿quién los guíe? Ellos se estresan y tiene que haber un líder. Se mueven de tal manera que tiene que haber un líder. Claro. Surja. Sí o sí. Entonces, si tú, manada de caballos con personas, ellos sienten que no hay un líder, ¿quiénes creen que van a tomar el liderazgo? Pues, los caballos. Los caballos. Entonces, es cuando te das cuenta dónde no hay liderazgo, qué es lo que está pasando. Se identifican... Y entonces, todo esto, perdón, todo esto como que vas tomando nota, tal, tal, y es lo que le das... A la empresa. Por ejemplo, a la empresa, ¿no? En este caso. Exactamente. Entonces, yo, a través de todos los ejercicios que hago durante todo el taller, les digo, miren, en este trabajo, que fue trabajo en equipo, vi tal y tal y tal. Se gana, se gana, se gana. Hace esto, se desarrolla así. Una retroalimentación. Te das por separado el resultado. Mira, hay dos... Hay dos maneras. Todo depende también de lo que quiera la empresa. Se puede hacer una técnica que se llama 360 grados, que es hacerlo, se graban las imágenes y se hacen en vivo con la gente y se va diciendo, mira, tú viste y tú hiciste. Es un poco confrontativo, pero es muy poderoso. Pero todo depende de lo que quiera la empresa y quiera la gente. Sí, porque a lo mejor no quieren exponer a alguien. Exacto. Pero ¿cómo vas a desarrollar un trabajo de equipo si no expones? Ah, no, pero a lo mejor se lo dices one by one, ¿no? A lo mejor se lo dices uno por uno. No, es que cada… Porque a lo mejor no encaja en el equipo o en ese equipo, a lo mejor encaja en otro, pero no en ese porque pues son diferentes las cosas. Mira, lo que se hace al final de cada dinámica se hace una reflexión. Entonces, se les… ¿Cómo se vieron? ¿Cómo les fue? ¿Lograron el objetivo? ¿Sí o no? Unos dicen no, que sí, no, que no. A ver, ¿se logró o no se logró? No, pues no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se logró? Y empiezas a ver y a… Entonces, se llega a una conclusión. A ver, ¿qué necesitan para hacer equipo? Claro. O sea, ¿por qué no funcionó? No, pues porque unos no trabajaron entonces, todos se tienen que integrar. No, porque no hubo un líder. Porque finalmente eso se ve reflejado en el trabajo de oficina. Claro. Así es. Es una rebeldía interna, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo por el teatro, ¿no? Entonces, ahí la mayoría de los egos pues quedan en el rincón de la cantina, ¿no? Deberían, mi justicera, pero no siempre. Bueno… Es que el ser humano siempre sale. O sea, siempre te sale… Pero el medio en donde está automáticamente lo va relegando, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Ahora, esto es en cuanto a empresas, pero también se puede hacer este coaching para personas. Claro. Esto es, por ejemplo, si tú como profesional necesitas desarrollar habilidades o como ser humano necesitas algo, también hay sesiones individuales. ¿Es como un tipo de terapia, puede ser? Sí, porque aquí es donde viene cuando es persona a persona, es cuando entra la combinación del coaching con las constelaciones. Ay, oigan, quiero… Ven, ven, mi amor. No, eso lo presento yo. Es que quiero presentarla porque ella tuvo… Las dos tuvimos… Ven, mi amor. Es mi hijita, mi reina. Ay, la renata querida. Bueno, este, fíjate que nosotras fuimos algún día a una… No era coaching, era como más terapia de… Con caballos, va, mi amor. ¿Y cómo te… ¿Qué te pareció? Bien. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacías? ¿Jugabas con los caballos? Sí. Y también era esto de guiarlos, de ver cómo interactuábamos con ellos. La verdad es que fue una experiencia bien padre. Sí, y sobre todo con los niños es maravilloso. A mí me gusta mucho trabajar con adolescentes y niños, donde también evidentemente entran los papás, ¿no? Pero cuando trabajo solo con niños se trabajan muchas cosas maravillosas, como la autoestima, como… La respuesta inmediata de ellos, ¿no? Y cómo ellos, por ejemplo, la creatividad, cómo trabajan ellos como niños en equipo, que es totalmente diferente a cómo… A cómo trabajan. …trabajan los adultos. Es maravilloso. A mí me encanta trabajar con niños y con adolescentes. Claro, porque los adultos se van cargando a través de los tiempos con muchos ladrillos que no corresponden, porque siendo niños eran igual que esos niños. Así es. Y te vas queriendo poner como máscaras. Y ellos son tan auténticos que son maravillosos. Claro, claro. Y nos dan unas sorpresas. A mí me encanta porque yo sigo aprendiendo todos los días y con cada cliente y con cada persona… Es una retroalimentación. Es una retro personal. Oigan, vamos a ir a un corte, Yuziri, pero vamos a regresar con esto ahora sí de la constelación, porque a mí me quedan… Tengo muchísimas dudas respecto a… Pero antes, nuestras redes sociales, Mi Justicia, era… En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, Renata… Arroba Enamoradas TV. Ah, muy bien. ¿Y tus redes sociales, Yuziri? En Facebook me encuentran como Yuziri Garfias. Bueno, no se vayan. Regresamos con Constelaciones y Caballos. Adiós. En visitar la página web, mi chenciano ga cantar el papel de Ar возм all había pératas. Ay, ay. Oigan, estamos hablando de caballos y constelaciones. Bueno, ya hablamos de lo que es el coucheo a grandes rasgos con caballos, pero yo quiero que me expliques primero qué son las constelaciones, porque yo alguna vez constelé, pero no fue con caballos, fueron un grupo de personas y entonces era como que tú eres la abuela y tú vas a ser el papá y tú vas a ser la hija. Y era una cosa como muy rara, hicieron energía. Era muy extraño, pero nunca entendí, ¿sabes? O sea, nunca entendí cómo funciona, cómo de pronto yo era la abuelita de alguien que yo ni siquiera conocía y de pronto reaccionaba y de pronto decía frases que la persona que yo tenía enfrente me hacía, es que eso me lo decía mi abuela. Yo decía, esto está muy raro. ¿Qué es exactamente una constelación? Pues mira, en palabras muy sencillas, es tomar la energía de la persona. Ya ves, ya se movió la flor. Ya llegaron las energías. Ya llegaron las energías, se movió la flor. Tomamos, tomamos, o sea, se toma o se baja, por así decirlo, la energía de la persona en ese momento. Entonces, por eso tú actúas o sientes lo que la abuela, la tía, el papá, es algo que Bert Hellinger, que es el que descubre esta técnica, a raíz de muchas cosas que él vive, que él descubre, va viendo cómo una persona puede sentir esa empatía con otra. Pero cómo, pero cómo fue, es que yo no, de verdad que estuve ahí y todavía no me explico cómo llegó. Porque todos estamos unidos. ¿Cómo funcionó? Porque todos estamos unidos, somos, somos el mismo vínculo. Sí, pero la abuela ya me ha fallecido mi injusticera. No importa, no importa, además entras en eso y por algo estás ahí. O sea, sí fue un poco de tengo miedo. Bueno. O sea, algo muy raro pasó ahí. O sea, porque hay una serie de energías, como dice Yuri, que es difícil. O sea, eso entra porque entra, porque todos somos energía. No, me queda claro. Y me queda tan claro que yo decía cosas que yo, Mariana, nunca hubiese dicho. Entonces, era como, a ver, yo, yo por qué, y de dónde saco, y por qué me estás diciendo que tu abuela te decía eso, si yo ni siquiera conocí nunca a tu abuela, y yo ni siquiera son mis palabras, ¿sabes? O sea, era una cosa muy extraña. Es que es lo mismo, o sea, mucha gente dice que, y los que son muy ortodoxos en cuanto a la psicoterapia y en cuanto a esto, dicen que esto, pues, no hay una comprobación, ¿no? Y te vas a lo que, a lo más básico. Sí, sobre todo la gente. A lo que dice que no se puede comprobar. Pues, miren, hay miles de cosas que no se pueden comprobar que existen, ¿no? Sí, sobre todo el profesional que está sumamente imbuido con Freud, porque Freud no lo hubiera permitido eso. Ah, bueno, no, 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 un chorro de, claro, de creencias y de doctrinas. Carl Jung es el que más encajaba en todo esto. Y entonces te das cuenta que todos los grandes conocedores y grandes pensadores en cuanto a la psicología caen en esto. Al final coinciden con que toda tu carga transgeneracional influye hoy. Claro. Es más, biológicamente, biológicamente traes rasgos de tu tatarabuela. Es que, es que, empecemos por lo más, exactamente, por lo más básico. O sea, si yo a lo mejor, mis papás no son pecosos, pero yo nací pecosa, pues seguramente es porque mi abuela o mi bisabuela o alguien, ¿sabes? O sea, la carga genética, pues, la traemos. La traemos. Sí o sí. Entonces, ¿por qué si traemos una carga genética? ¿Dónde queda la carga? Energética. Energética. La sigues trayendo. Claro. Y sigues cargando tan es así que cuántas veces no has dicho, ay, es que a mí me pasó lo mismo que le pasó a mi abuela. Porque eso se llama fidelidad. Así es. Esa fidelidad se conserva y se trae. Y arrastras todo. Entonces. Y repites. Repites cosas y repites acciones y repites patrones. Patrones. Es impresionante. Fíjate, Berling hizo esto, creó esto, porque él es psicólogo, psicólogo, psiquiatra además. Así es. Pero empieza con el tema de que ir la gente a una terapia costaba mucho. Y sobre todo de gente de bajos niveles. Recursos. Ajá. Sí. Entonces, no podían ir a terapia. Y él, de alguna manera, con todo esto, empieza a desarrollar esta técnica para poder que la gente encontrara un poco su camino y su pasado. Y mira a dónde ha este. Y abre. Trascendido. Y abre la posibilidad de que no solamente tú como psicólogo ayudes, sino que toda la gente se abre una comunidad para que en este grupo haya esta comunicación, haya esta energía en conjunto. Entonces, lo que... Y lo más maravilloso de una constelación en grupo es que tú aprendes de lo que yo dije y de mi vivencia. Y tú aprendes de ella. Y es una... Porque todos somos átomos, estamos todos ligados. O sea... Mi vivencia te va a servir a ti. Claro. Por algo estás ahí. Claro. Entonces, en cuanto a constelaciones con personas, es así, como tú lo dices. Es algo que no se puede explicar, pero que lo ve. Es muy extraño. La verdad me gustó mucho. No hiciste tú... Perdón, Mariana. Porque es... Me gustó mucho porque si encuentras cosas que dices, ¿de dónde salió esto? Y sobre todo a la persona a la que se constela, ¿no? Es como que el que encuentra muchas razones, muchos motivos. Muchas respuestas. Muchas respuestas, exactamente. Uno también, ¿no? Los que también participamos, pues sí, vas a encontrar cosas. Pero sobre todo la persona que va a constelarse, pues sí, le caen muchos... Yo le quería preguntar a ella a ver si había hecho constelaciones. Ella, ella, no manejando con respecto para encontrar el motivo de los caballos. Ah, yo, no, no he constelado el porqué. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque, búscalo. Porque traes un antecedente muy fuerte atrás. Bueno, bueno, sí lo sé. O sea, no en constelación, sino que yo también hice vía de codificación, vía de codificación, y habla esto de ver hacia atrás coincidencias con fechas y... Claro. Muchas cosas, nombres, este, n cosas con tus antepasados. Y sí tengo una coincidencia con mi... Ah, sí, a ver, ¿qué? Con mi... es... con mi abuela. Ajá. Es la... no, con mi bisabuela, que era abuela de mi padre. Ok. Ella y toda su familia es de caballos. Y yo lo descubrí a raíz de un taller, porque yo ni siquiera conocía a mi familia por parte de mi padre. Entonces, a raíz de todo este taller y de trabajar, me dijeron, tienes que buscar dónde, de dónde viene esto, no sé qué. Entonces, me pongo a investigar, me pongo a investigar. Y es que tú eres la abuela. Tú eres. Entonces, yo traigo... En esta... en esto que estás ahorita, tú eres la abuela. Ay, mi justiciera, ya... ya voy a empezar con las... este... Sí, eso es muy interesante. Reencarnación. Mi justiciera. Mira, lo que... lo que yo aprendí cuando descubro esta parte de... que viene el de ahí, los caballos, es que nadie más tomó esa parte de los caballos. Claro. Entonces, yo, nadie, de toda mi familia, ni de materna, ni paterna, nadie volvió a tomar los caballos. A pesar de que sí había habido muchos charros en esa parte. Ajá. Gente... pero nadie, desde el punto de vista emocional, ni... Sí, esa identificación. Nadie, ¿no? O sea, mucha gente con caballo, sí. Qué chistoso. Pero de esta parte, no. Y aparte, yo no conocía a esa familia. Ni sabía que existía. Eso es lo más interesante. Eso es muy interesante. Por eso te digo... Yo no conozco ninguna actriz, ni locutora, ni conductora en la familia, pero seguramente si empiezo a como rascarle al pasado... Yo me imagino que era de aquellas mujeres que leían en las esquinas los pasajes de la historia. De la historia. Que no había nada como comunicarse, nada más sacar, desplegar en la esquina, decir, esto está pasando, vamos... Lo que sí tengo son muchas mujeres con muchos matrimonios. Bueno. Eso sí hay en mi familia. Pues mira... Por ahí, por ahí. A raíz de todo esto, y al trabajar con... y con pasión con los caballos, se descubre que también se pueden hacer constelaciones con caballos. Ok. Mi maestra, que es alguien que aparte de ser mi maestra, es una gran persona, es una gran amiga, que es Lorenza de la Cerda, a la que admiro con todo mi corazón, y que quiero con todo mi corazón también. Ella se atraviesa en mi vida. Así. Y... Pero tú ya estando en contacto con los caballos. Sí, yo ya siendo coach. Tú ya... Ah, ok. Yo ya siendo coach. Tú ya teniendo el... ¿Cómo desarrollas la constelación con los caballos? Porque necesitas varios. Espérese, mi justicia, no la deja terminar. Sí, cómo no. No se está platicando de su maestra. Se me atraviesa en la vida, gracias a Dios, esta persona. Y, bueno, ella misma me dice, tú me buscaste y me encontraste. Dije, sí, tienes razón. Yo quería más. Yo quería seguir trabajando con esto. Pero estaba algo diferente. Se me atravesó esto diferente. O sea, yo estaba por un lado que era, pues, lo mío, ¿sabes? Administración de empresas y todo esto con caballos que eran mis pasiones. Y, de repente, se atraviesa esta cosa maravillosa que es trabajar a otro nivel con los caballos. Y, entonces, me dice, ¿te quieres formar conmigo? Dije, va. Va. Y empezamos a trabajar a lo largo de más de un año y venimos haciendo este trabajo. ¿Cómo se hace? Pues, a través, varios caballos en el, en el, pero sola, se puede trabajar una persona individual, en pareja o familiar. Ok. Esas son las tres. Y, bueno, obviamente, si lo abrimos a empresas, también podemos constelar con las empresas. Pero, pero vale, pero vale la pena más la constelación en cuanto a empresas o el cocheo. Es que es una mezcla, ya se puede hacer. La ventaja, mi ventaja, es que yo mezclo las dos cosas. Ok. Entonces, por ejemplo, con una persona que viene por primera vez conmigo, vamos al origen. Tenemos que ir a origen. Que es averiguar por qué, de dónde y para qué. O qué es la parte que quieres constelar, ¿no? Claro, que es eso, ¿no? Esa parte. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué quieres averiguar? Bueno. Y entonces, los caballos son nuestras antenas. Para recibir. En vez de personas, son nuestras antenas. Son nuestros actores. ¿Y cómo le hacen? Esa es la maravilla. A ver, vamos a nuestro último corte. Regresamos súper rápido a nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, locas enamoradas. ¿Y en Twitter? ¡Córrele! ¿Cuál es nuestro Twitter? ¿Y en Twitter? Arroba enamoradas TV. ¿Nos redes sociales, Yucidi? En Facebook, Yucidi Garfias. Bueno, regresamos rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, nos estabas explicando, Yucidi, cómo es esto de la constelación. Y nos vas a hablar de algo como muy específico, cómo llega una persona y constela con caballos. Pues, mira, es más o menos lo mismo que con personas, pero en vez de que nuestros participantes sean personas, son caballos. Tú vas y dices qué es lo que quieres constelar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues, ¿qué decías? Que en tu familia... Hay muchas mujeres que se han casado muchas veces. O muchas veces que se han casado, ¿no? Muchos matrimonios. Entonces, podemos ver ahí, por ejemplo, qué es. Bueno, te voy a decir qué. Oye, no, bueno, no. Eso, quedémonos con... No, ya. Mejor eso te lo digo. Eso me lo dices en la constelación. Sí, es que tenemos ahí un tema con mis primos. Los amo, los adoro. Que el otro día estábamos, precisamente, y les dije, oigan, tenemos que constelar esto porque sí está muy extraño. Claro. Bueno, pues, llegas y empezamos a... empiezas a hacer contacto con los caballos. Y los caballos van a ser estas antenas biológicas que nos van a atraer tu energía. Ok, a ver. Entonces... Déjame entender. Llego con mi tema súper específico de qué está pasando porque hay muchas mujeres en mi familia que me van a matar. Que llevan varios matrimonios. Ok. Y que están solas, por ejemplo. Y que al final... No, solas no. ¿No? Más bien... Bueno, te pone el... Decir que, bueno, que están, no por ti, pero sí, para que ella pueda desarrollar el tema. Bueno. Que están solas, ¿no? Ahí les va. Ya, quitamos a mi familia de un lado, pero es alguna familia en donde las mujeres no logran tener relaciones... Duraderas. Muy duraderas y... Y entonces van una y otra vez y otra vez, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, si ese es el tema, vamos a ver de dónde viene ese tema. Ajá. De qué parte familiar viene, si de tu madre o de tu padre. Ok. ¿No? Y por qué. Y entonces tú decides, tú vas, tocas los caballos y vas y te vas identificando con alguno y tú vas no conscientemente. ¿Lo seleccionas como...? No. O sea, entras al corral y hay varios caballos. Ajá. ¿Cuántos hay más o menos? De tres en adelante. Yo generalmente trabajo con tres. Ajá. Y este... Y entonces tú vas y tocas los caballos y yo, porque si yo te dijera, mira, esta es tu madre, esta es tu padre, se sesga. Claro. ¿No? O sea, conscientemente... O sea, tú vas con los ojos cerrados, no tienes idea de qué va a pasar y tú, y tú, este, Jude City lo vas como guiando. Sí, yo voy codificando. Ajá. O sea, yo voy leyendo todo lo que tú vas diciendo y haciendo, porque todo lo que tú vas diciendo o haciendo son señales de tu subconsciente. Ok. Todo es a nivel subconsciente, todo lo que tú vas y bajas ahí, no es, o sea, si lo hiciéramos consciente sería muy fácil, pero el problema es que como no lo traemos consciente... No lo podemos aterrizar y no podemos hacer algo al respecto para solucionar. Así es, y entonces como el subconsciente trabaja perfectamente en esa energía, los caballos lo perciben y se mueven de esa manera. Entonces, si, por ejemplo, tú eres una persona que siempre has estado muy ligada a tu padre, que siempre has sido tu dios todopoderoso, ¿no? Entonces los caballos ves que el que te representa a ti está apegado al que representa a tu padre y de ahí no se mueve y la madre a un lado. Ok, qué interesante. Entonces los caballos se empiezan a mover de esa manera. Y tú vas seleccionando, perdón, tú vas seleccionando, haz de cuenta, dices, yo quiero que este me suena como que va a ser la figura materna, este va a ser la figura materna. No, ella no lo puede. Yo no lo suena. Tú, 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 el que va a constelarse. Tú decides, este es mi caballo uno, este es mi caballo dos y este es mi caballo tres. Y este representa a mi madre y este representa a mi padre. No, yo de acuerdo a lo que yo, no, porque entonces hay sesgos. No, pero no de parte tuya, sino de parte del paciente. Al contrario. No, tampoco. Es más fácil que yo los ponga a que ella los ponga. ¿Por qué? Porque yo no tengo juicio. Quiero pensar como que al final se va a saber. Porque yo no tengo juicios. Entonces, yo determino que, por ejemplo, el caballo dos, en esta constelación, el caballo que toco de manera dos es el papá. El caballo que toco es el uno, es la mamá, y el tercero eres tú. Pero eso tú no lo sabes. Y entonces tú me empiezas a hablar, mira, para mí el caballo dos es un caballo fuerte, es un caballo así, o es un caballo que me da miedo. Y el caballo uno es un caballo que lo siento cercano, que me gustó acercarme, entonces te das cuenta. Y si yo te digo, tu padre es alguien con el que te daba miedo, coincide con tu padre. Wow. Y en el uno, cuando dices que tu madre era muy cercana, el caballo era muy cercano, es que tu madre era muy cercana. Ok. Y luego podemos ir conectando el problema de, por ejemplo, de las mujeres que se quedan solas a ver de qué parte vino. Y tú seleccionas a los caballos que pueden ser eso y se ve cómo se mueven. Y entonces empiezas a trabajarlos, al final tú conectas contigo y lo trabajas desde ahí. Porque cuando trabajas ahí, se trabaja la energía y se modifica. Y entonces afuera es mucho más fácil. ¿Los caballos se mueven solos? Solos, claro. O sea, llegan a, en un momento dado, quizás en un momento clave de la situación, ellos a moverse solos. Todo el tiempo se mueven solos. Ahora, ¿y son el relinchan o hacen algún tipo de...? Todo. O sea, por ejemplo, ayer estuve trabajando y se acerca un potro desde afuera. Y esa era la hija muerta del paciente que había, claro, porque estaba fuera del corral y era un potro. Entonces, se mueven. ¿Interactúas con ellos, con algún, algún, usas este, no sé, pelotas, aros? No, nada, nada, nada. Eso es para coaching. Cuando fui con mi... Es que eso es coaching. Ah, ok, ok. Eso es mucho más coaching. Esto es mucho más profundo, interno. Y para mí, si me preguntas, ¿por qué con caballos y no con personas? Pues porque es mucho más íntimo. No te expones. Claro. Tú te expones... Y no tienes juicios. No tienes juicios, no te expones. O sea, tú cuando sientes y cuando vibras y cuando todo, traes un problema. Hay gente que trae problemas muy fuertes de suicidios, de crímenes, de violaciones, de cosas muy profundas. Y que te pasan esto, ¿no? Claro, y que exponerlo cuando tienes un público de 12 personas. Si puede tener la persona un tipo de reticencia, eso. Claro. Entonces, esto es algo muy personal. Y de juicio. Sí, claro. No, claro. Es como, ah, no, entonces ya no quiero trabajar contigo. O sea, ¿sabes? Y salen como este tipo de cosas. Y aparte, es muy duro estar expuesta. O sea, tu vida, tus sentimientos. Es que es muy sencillo. ¿Cuántas veces no la gente va al psicólogo o a la terapia o al psiquiatra y dice la mitad de las verdades? Eso pasa mucho. Entonces, dices, ¿para qué vas si no vas a decir las cosas tal cual? Pero yo siempre... Y ahí el psiquiatra o el psicólogo es el que le va a decir, fíjese que esto es lo que usted no me está diciendo. Claro. Claro. Y acá, yo, el caballo es el chismoso. Yo les digo a todas las chicas que han ido, que van muchas mitoteras ya, este, les digo, no es cierto, aquí los caballos son muchismosos y eso no, eso que me estás diciendo, no es cierto. Cuando, por ejemplo, me dicen, no, ya entendí, ya, ya veo que... Ya me cayó el 20. Y ves que los caballos no se mueven de otra manera. Eso no es cierto. Y yo le digo, no es cierto. Entre los animales, a veces, entre los caballos, ¿ha habido algún tipo de encuentros o de... De confrontación. Totalmente. Totalmente. El domingo, trabajé con unas chicas donde ella traía mucha bronca con su madre, mucha. Y bueno, el caballo perseguía y iba y lo mordía y lo mordía y lo mordía y le decía, ¿en qué momento vamos a mover esta energía? Estar en paz con esto. Y lo movía y lo mordía y de repente volvíamos a trabajar y cuando volteaba el caballo, ¡ah! se le aventaba, ¿no? Al final, gracias a Dios, quiere decir, al final de la sesión, ella logró interiorizarlo, bajarlo del subconsciente al consciente y del consciente al corazón. Wow. Y entonces los caballos se quedaron tranquilos. ¿Cuántas, este... Impresionante. ¿Cuánto dura tu sesión? Una hora. Otra pregunta, ¿en el día desarrollas varias? Sí. ¿Con los mismos animales? Sí. ¿Qué sucede con esos animales al final del tiempo? Este, ¿no los hacen correr o no los hacen porque ellos reciben una carga de energía a veces muy negativa? Mira, la ventaja y la maravilla de lo que son los caballos son que son animales que están en contacto con la tierra. Ellos automáticamente toda esta energía la descargan a la tierra. Y además tienen las... ¿cómo se llama? El fierro en las... ¿no? Y esto también les hace bajar las cosas, ¿no? Ellos son muy poderosos en muchos sentidos y pueden descargar lo que nosotros no descargamos. De hecho, yo como terapeuta tengo que descargar después todo. Por su lado, claro. Ellos, ellos no, ¿no? Ellos son totalmente autosuficientes para eso y para más. Entonces, son... ¿Dónde lo haces? Ahora lo estoy haciendo en la marquesa. Ok. ¿Y lo haces todos los días? Estoy haciéndolo jueves y domingos. Ok. Entonces, de acuerdo a cómo se van presentando las citas, voy armando grupos y abro fechas. ¿Te has encontrado con gente que le tiene mucho miedo al animal? A los caballos. Mucho. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Pues se ve por qué. ¿Cuál es el miedo? ¿Es el miedo real al animal? O a lo que representa como tal. O a lo que representa, o a una vivencia, o a un prejuicio, o a un... Es que a mi mamá le daban terror, o es que a mí me enseñaron que eran peligrosos. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Un poco como el mensaje que tú recibías cuando estabas chica. Claro. No te subas porque te puedes lastimar, o te puedes... O sea, fíjate, ese tipo de mensajes como van talando a través del tiempo. Claro, a mí, si yo me hubiera seguido por ahí, yo nunca me hubiera acercado a un caballo. Claro, claro. Pero lo que pasa es que rompiste ese parámetro. ¿Tienes que ir con algo de vestuario específico, de ropa? ¿Con todas las ganas? No. Nunca los montan. No, es pia tierra, todo es contacto pia tierra. Y ahí sí los puedes tocar. No como en el otro, en el coach. Ahí sí los puedes acariciar. No, en el coaching también los puedes tocar. Lo que pasa es que tú me decías, en ese ejercicio les ponía yo, no se puede tocar al caballo. En otros les digo, toma una cuerda, los vas, los llevas, los subes, los bajas, les pones, les pones, o sea, ahí es diferente. Acá realmente es necesario el contacto. Claro, es sumamente importante. ¿Cuál ha sido tu experiencia más difícil? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto al...? ¿Al tema o en cuanto a la persona? No, en cuanto a alguna experiencia que has tenido en una constelación. ¿Alguien que no sé, que hay bien chismosa, que se haya entrado como en un shock? En pánico. En pánico, no sé, algo así. Es que las emociones todas surgen de una manera muy fuerte y muy profunda, ¿eh? Yo creo que no he tenido más bien constelaciones donde la gente no entra en contacto con sus más profundos sentimientos. Todas son muy profundas. Más bien, me ha tocado gente totalmente con aversión a la sesión. ¿Y por qué van de pronto? Pues porque lo invitaron o porque le dijeron. O porque hay algo adentro que sí le dicen que tienen que hacerlo, aunque por el otro lado lo esté rechazando. Sí, pero otra, como que sí quiero, pero como que no. Sí, esas son las sesiones más difíciles, donde tienes el reto. Sí, porque entras ya con un bloqueo. Entras en el reto de hacer que pueda contactar. Cuando alguien está abierto a contactar, es mucho más fácil, es muy potente. O sea, hay gente que llega a trabajar, te digo, temas muy dolorosos, ¿no? Como abusos sexuales de niños. Claro. Eso, y el tiempo que tardas en que esa persona repita con el, otra vez, esa misma persona. O sea, una segunda sesión. Eso también es como en las constelaciones, que son mínimo seis meses. ¿Son varias sesiones? ¿O con una sesión tienes? No. Eso depende del... Es que, mira, al ser así, se trabajan muchos temas. Trabajas un tema de manera muy profunda. Claro. Entonces, lo trabajas y yo, por lo menos, yo sugiero que sea al mes durante, por lo menos, tres sesiones. Para ver cómo realmente se están moviendo los caballos nuevamente. Claro. O sea, cuando tú vas, sales de la sesión, empiezas a trabajarlo. Sí, porque también pasa que dice, ah, ya, adiós, y ya se te olvide, ya vuelves a lo mismo, ¿sabes? Y regresas y ya, bye. Y se te olvide, ya no cambiaste. Pero sí le movieron, fíjate, eso... Pero a lo mejor en ese momento. Hay gente que en ese momento se... Entonces, cuando regresa... Ah, sí, o sea, se te olvide y dice, ya, se me olvidó, ya no. Porque normalmente en las otras constelaciones... Es que se mueven. Se tardan seis meses. Sí, claro. O sea, del pastel viste esa parte. Esa parte. Entonces, te dan seis meses para poder... Porque se van y dicen, bueno, ya, pero ya les movió la antena. Entonces, empiezan las cosas a suceder, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a trabajar desde otro nivel. Por ejemplo, llegas a decir, ok, es que ayer trabajábamos la decisión de una chica de decir, a ver, no sé si quedarme con esta persona o no. No sé si es buena en mi vida o no. Y entonces, después, ella tiene trabajo ya muy profundo, mucho trabajo personal. Entonces decía, y no sé si irme de México o no. Y estoy como un poco indecisa. Entonces, con los caballos hacemos toma de decisiones. Entonces, ¿de acuerdo cómo se mueven? Entonces, no solamente constelas. Por eso te digo que la maravilla de esto es que haces coaching y haces constelación. Trabajas por un lado... Están cayendo todos los veintes. Trabajas un poco a tu origen y de dónde viene un problema. Y eso, como dices, tú se va a ir moviendo a lo largo del tiempo. Claro, claro. Pero al mes, tú ves cómo se ha movido tu vida. Y entonces, volvemos a aterrizar. Y si no se ha movido esa, por ejemplo, hay gente que trabaja la culpa. Entonces, si la culpa viene que no es tuya, que viene de acá, o es tuya, entonces ya la bajamos, la trabajamos. Yo tengo una chica. ¿Qué vas a hacer con eso? Y cómo lo vas a mover. Y entonces, se llevan tarea. ¿Qué vas a hacer allá afuera? ¿A qué te comprometes contigo mismo a partir de esto? Y entonces vas y trabajas afuera y en un mes nos vemos para ver cómo se movió. Ahora es muy interesante. Pues quisiera que creen que ya se acabó este tiempo. Es muy interesante. Déjame un comentario final. Esa persona que consteló y vio esa parte, parece mentira, pero va a mover a toda la familia sin que la familia se entere de que ha ido a una constelación. No, es como cuando dicen, pues si tú te mueves, se va a mover todo. Cambia tú y el mundo cambiará. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, Rosiri. Yo quiero que vengas a otro programa. Porque está súper interesante y bueno, tenemos tema para, no una hora, sino para como cinco horas. Me encantaba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Esto fue de Locas Enamoradas y nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter, córrele. Y en Twitter, córrele Renatán. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. Exactamente, y Yuciri, ¿dónde te pueden encontrar? En Facebook, Yuciri Garfias, y con mi teléfono personal es cincuenta y cinco, seis, seis, diez, nove, cuatro, siete, siete, un WhatsApp, y agendamos cintas, agendamos sesiones para que puedan mover el mundo. Muy bien. Padrísimo. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades, ¿eh? Gracias. Chao, un día. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.